Voy a tomar por culo Si, todo eso me va dando bueno, da igual Materiales Fira que no pasa nada que después Esto se quita el volumen y ya estaría Está la última gota Ahora voy a lavar el cacharro. Ahora hay que esperar dos minutos. Tengo unos a ver de otra manera. Pero ¿cuántos no se toman? ¿Cuántos hay que...? Hostia, ¿estás escuchando eso? ¿Qué pasa? No sé qué parte. Tu hermano se metió en un robo también por algunas casas, ¿no? Se deslobaron a la casa de esta donde se la bajaba la pieza. ¡Eh, eh! ¡Que se subió! ¡Ah! ¿Por qué está bien? Ah, son trozos de pastillas. ¿Qué es el pelo? Hijo de puta. Oye, qué pulsa, ¿eh? Hostia, cállate.